Durante el fin de semana se desarrolló en el gimnasio del colegio provincial Soberanía Nacional el primer torneo de volei inclusivo en Río Grande, iniciativa ideada para colaborar y dar a conocer el trabajo que desarrolla la asociación Tú Puedes. Esta asociación fue creada por un grupo de padres y amigos de niños con discapacidad con el objetivo de mejorar su calidad de vida. En el cierre del torneo, Gabriela Medina, una de las madres responsables de esta asociación, habló con Info 3 Noticias. ¿Cómo fue el desarrollo de estos tres días? La verdad que es muy emocionante. Es la primera vez en Tierra del Fuego que se lleva a cabo un evento como este. 14 equipos participando por una real inclusión. Así que para nosotros como papás te digo que fue muy emocionante ver a los chicos, podés compartir, empatizar, la solidaridad. Es un antes y un después para Tierra del Fuego. Se hablaba antes de que esta sea la primera edición de muchas, va en camino a eso, ¿no? Así es. Este es el primero, el primero del comienzo del camino. Bueno, te podemos ver así como logramos que los chicos estén en las escuelas y cada vez más chicos. Vamos a lograr también que el deporte sea inclusivo y que no tengamos que hablar de escuela inclusiva o deporte inclusivo. El deporte para todos, en donde todos puedan participar y podamos elegir el deporte, ¿no? Que el deporte nos seleccione a dónde pueden ir nuestros hijos. También una gran oportunidad para hacer visible el trabajo que vienen realizando desde hace varios años. Totalmente. Cuesta muchísimo. Es muy difícil golpear puertas. Pero para eso estamos nosotros los papás que nos bajamos los brazos. Y tener, la verdad que para mí nos fue una sorpresa. Tantas personas, tantos padres y jóvenes que quieran participar, muchos adolescentes. Tuvimos la posibilidad de que participe Franco Ibarz, que ahora está en la selección de volei. Y que sean tan solidarios, quiere decir que acá la sociedad sí es la que quieren. Tenemos que ver que los funcionarios nos acompañen en esto, que ya no puede ser más una segregación. Sino que tiene que ser una inclusión real en toda la sociedad. Comenzar desde ahora a abrir las mentes y ver que todos podemos. Con nuestro camino, con nuestras diferencias, todos somos diferentes. Así que cada uno en lo que pueda ir colaborando.